Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en nueva partida, esta vez con Kha'Zix, ya hacía unos cuantos días que no lo traía por el canal y como ya sabéis pues me encanta y tenía que volverlo a jugar. En el día de hoy nos vamos a enfrentar a un panteón que hacía tiempo que no nos enfrentábamos a este campeón en la jungla. Y en cuanto a runas vamos a ir rápidamente, las podéis ver aquí abajo, cosecha oscura, dark harvest, vamos a ir con las rojas de primeras, el sudden impact, la colección de ojos y el relén en deshander de secundarias. Podemos ir tanto con las azules como con las amarillas, a mi últimamente me está gustando más tener el triunfo y la leyenda de la crida, pero realmente tampoco importa tanto, os podéis ir con las azules sin ningún tipo de problema. Vamos a ir con la Q a tope para limpiar la jungla lo más rápido posible, no deberíamos tener muchos problemas con este campeón. Y en cuanto a la build, hay gente que se está haciendo, bueno de normal casi todo el mundo se hace el dractar, hay gente que está probando el eclipse últimamente, incluso el gore drinker, ya sabéis este ítem que va también con prácticamente todos los junglas del mundo. Pero bueno, nosotros vamos a ir con el dractar que sigue siendo para mi el ítem que va mejor con kha'zix y el más popular al fin y al cabo. Y nada, vamos a ello, nuestra balling va a hacer una cazada buena buena, aprovechado que empiezo por top, pero bueno, un poco regulero, han gastado el exhaust, va a hacer un gank on mid este nivel 2. Ok, bastante agresivo todo en general, tengo que tener cuidado porque a lo mejor decide meterse... no, no se ha metido en mi jungla. No debería morir el Jon en plan, le hemos visto que estaba ahí, así que si muere pues F, la verdad. Creo que lo van a enganchar porque el tope está pusheado y como no flashe... Tienen miedo, se va simplemente a farmear el kha'zix y en verdad la he hecho bien, iba a perder mucho el kha'zix por una kill, tal vez que probablemente no se hubiese llevado él. Y yo en el que de paso pues gankeando, ya que es tanto uno. Bueno, mi equipo es multiusos. Vamos a intentar simplemente limpiar el azul por ahora. Ahí estamos, sin muchos problemitas. Está bajado de vida el Diego, eh. Veremos si le bankeamos o no. Me gustaría también estar bastante rato por bot, aunque ahora están pusheando bastante. Pensé que esa kha'iza iría más rápida de subir de nivel que nuestra Senna, pero bueno, al fin y al cabo tiene bastante rango Senna, podríamos decir. Y después de esa cazada inicial, pues es normal que estén un poquito más atrasados, que han perdido bastante vida. Nosotros que vamos a subir a nivel 3, nos vamos a hacer por supuesto el cangrejito este que va a salir en breves. En Pantheon se va a hacer este. Vamos a pingar que está por ahí. No creo que todavía esté, pero más o menos está por esa zona. Y vamos a ver por qué esto no me está gustando. Vale, ahí está. No se lo ha hecho él, obviamente no ha salido. Y va a venir aquí. Va a venir aquí, eh. A ver si mi walldain viene. Estaría bastante bien, porque es que va a venir 100%, de hecho está aquí ya. Bueno, así que no entiendo por qué nos están moviendo si tienen la presión todo el rato. No le voy a golpear, ¿vale? Al cangrejito, voy a dejar que me stunea si quiere. Vale, y el milldainer pues ha muerto. Vale, nos la llevamos. Debería caer este. Se ha suicidado, podríamos decir... Ok. Por llevarse esa kill. Dámela. Vale, perfecto. Vamos a ir a por el cazar, yo creo. Perfecto, asistencia. Y este que va a flashear. Kill más asistencia. La verdad que el Pantheon se ha suicidado por ese cangrejo. No lo veía tan importante yo, siendo sinceros. En plan, podía simplemente irse al de top, ya que está todavía vivo. Y de hecho... Solo me ha llevado uno o dos, creo. Y de hecho, creo que me lo voy a llevar yo. Sabía que me iba a pinguear el Yone. Pero es que he visto dos minions a 10 de vida o menos. Y digo, no, esto no puede ser. Vale, nos vamos a hacer esto. Creo que va a venir el Yone, tal vez. Se ha ido a base. Vale, estaba tirándose para atrás. Pensaba que me lo iba a venir a luchar, o al menos a molestarme. Pero no ha sido el caso. Supongo que eso está bastante guardado, si os soy sincero. Así que vamos a ir simplemente a base, ya que tenemos bastante oro. Y nos podemos hacer la primera parte del Dractar sin ningún tipo de problema. Ok, vamos a por esto, vamos a por esto. Nos cambiamos el trinket. Una pena no tener parabotas, justo, pero... Efe, esto es muy malo, eh. O sea que un Kasadin esté ganando antes de nivel 5, antes de nivel 6. El 1 para 1 es bastante, bastante malo. Además está pingueando y flameando un poquito ya. Así que no quiero tener mucho contacto con este Yone, la verdad. Vale, obviamente se va a ir a base. No podemos hacer gran cosa aquí. Como mucho le puedo intentar cortar el back. No creo que aquí se estará bastante atrás, digo yo. Pero en caso de que estuviese por ahí, pues se lo cortábamos. Vale, esto es bastante malo, eh. Que un Kasadin vaya tan bien tan rápido. Vamos a ver si está por aquí Pantheon. Si no está en Golems, podemos intentar hacer algo incluso en bot, siendo sinceros. No sé hasta qué punto mi botlane quiere hacer algo. Tiene todos los summoners. Pero bueno, creo que lo quieren jugar tranquilitos. Está yendo a base. Así que robamos esto y nosotros nos vamos también tranquilitos de aquí. Un poquito de oro, denegamos experiencia, que siempre está bien. Y perfecto. ¿Esto estaba guardeado? Era un gan que fácil, eh. Lo voy a empezar, ¿vale? Porque mi botlane está llegando. Y obviamente tiene muchísimos mejores ítems que su botlane. Que tiene que vaquear o venir sin nada aquí. No está vaqueando. Así que esto debería ser gratis si me lo vienen a luchar. ¿Por qué? Porque mirad esto. Lo que tiene Senna y mirad lo que tiene Kaisa. En caso de que venga Pantheon, lo voy a parar un segundito. Pero debería ser bastante gratis para nosotros. Y aseguramos el primer objetivo neutral de la partida. Minuto 6, nada mal. Encima un dragón de agua, que está bastante, bastante bien. Y en la botlane, o sea, en la top lane que cae Poppy. Bueno, cositas que pasan. Vamos a subir a nivel 6 ya. Vamos a pillar la primera evolución. Realmente te puedes hacer lo que más cómodo te sientas con Kha'Zix. Yo prefiero, si os digo la verdad, la Q. Realmente no necesitamos el daño, pero a mí me gusta mucho esta Q. Y además te da un pelín más de rango. Y creo que puede estar bastante, bastante bien. Me voy a colar por aquí. Acaba de salir su red. Esto es muy arriesgado, ¿por qué? Pantheon no sé dónde está. Puede estar aquí perfectamente. Míralo. Y lo más arriesgado es que la botlane está llegando de base, ¿ok? Nos vamos a pirar sin más. Pues bien, está bien el Thresh, ¿eh? Me mata el red. Ok, kill para nosotros. Pensaba que el Pyke iba a venir antes, la verdad. Pero Pyke ha pasado y se ha ido directamente a bot. Es nivel 4 ese Pantheon. Nosotros somos 6 para 7 ya. Estamos un poquito lejos del 7, obviamente. Pero vamos súper avanzados en cuanto a nivel. Vamos a ver si hay guarda aquí. No hay. Una pena que no tenga el saldo. Deberíamos estar bien aquí. A ver si viene el Dark Hardest. No me lo voy a llevar. De golpear el Pyke. Vale, pues voy a limpiarme jungla de bot. Y para base, porque ya tendría prácticamente el Dark Hard, yo creo. A ver si es posible. De hecho, a lo mejor limpio esto más esto. Y la partida va súper bien. Lo único que no ha de pasar es que vuelva a morir el de mid. Y creo que va a volver a morir. Así que voy a moverme por ahí. Tengo Flash. De hecho, él no tiene Flash. De hecho, está muerto el Kasadin. Johnny lo único que voy a hacer es no suicidarse. Justito, pero bien. Vale, esto es muy bueno. Que Poppy le haga perder incluso más tiempo. Lo que no es bueno es que vaya el viejo y le mate. Voy a tener que moverme. No quería ir, pero voy a tener que moverme. Un salto. Ok. Deberíamos ganar esto. Muy, muy fácil. Oh, he trolleado, gente. He fallado el salto. Podría haberle flasheado y matarlo igualmente, pero me ha parecido bastante tontería flashear. Por un error. No tiene shutdown ni siquiera. Vale. El Pantheon va a estar en top. Pillando toda esa oleada, creo. Así que me va a dar tiempo a hacerme esto, probablemente. Si se va, trollea. En plan, va a perder toda la oleada por nada. Así que esto es gratis para nosotros. Se va. Vale. Voy a necesitar ayuda, probablemente. Voy a dejar que se estampe toda esta oleada y va a perder el bordete. Pensaba que quería recuperarse. Pero bueno. Ni viene ni hace nada. Así que... No sé a qué está jugando este Pantheon, pero... Ni pilla la experiencia ni chequea esto. Simplemente se ha ido hacia abajo caminando, pero... Vale, nos vamos a hacer esto. Nos faltan 140 para el Dractar, más o menos. 2.100. Es lo que cuesta cuando tenemos la primera parte. Así que ahora mismo ya podríamos ir baqueando para tenerlo en base, pero... Vamos a hacer esto, ya que estamos. Y ahora sí que sí, vamos a baquear. No hay nadie cerca, así que no hay problema. Por eso tiro la E. No puedo hacer mucho daño a los Picuchillos, porque obviamente... No hace mucho daño a los Picuchillos esto. Pero bueno, ahí está. Vale, tenemos el Dractar. Ahora mismo nosotros metemos muchísimo, muchísimo daño. Pantheon está por aquí. No sé hasta qué punto se va a meter mi jungla. No creo que lo haga, porque... Es bastante troll, creo. Pero por poder puede. De hecho, puede estar en mi blue. Si no está tirando ulti a bot, me extrañaría mucho que no me está robando algo. A ver. No entiendo muy bien a qué está jugando el Pantheon, si soy sincero. Vale, nosotros que deberíamos intentar hacer un gankeo bueno pronto. Utilizar el Heraldo y si podemos pillar el Infernal. Sería como la jugada clave, ¿no? Salen 50 el Heraldo. O sea, el Infernal. Nosotros podemos pillar el Heraldo tras un gankeo hecho de forma correcta. Y todo bien. Pantheon tiene que estar por aquí, tío. ¿Se ha ido a base o...? No entiendo muy bien a qué está jugando. Este probablemente se le tiene encima en cuanto pueda. Así que voy a estar ahí. Vale, ha flasheado. Está bien que ha flasheado. Vale, Pantheon ha gastado ulti. Ok, perfecto, eh. Han gastado ulti y flash por nada. Está poppy, eh. Está poppy, por eso lo estoy jugando. Podemos ir a la botlane y tirar al Heraldo, creo. Va a ser la jugada más clara. Voy a entrar igualmente, eh. Perfecto. Me salgo del rango de torreta. Meto esto. Está el otro ahí. Oh. Una pena que no lo haya dado, eh. Y nosotros, ¿qué nos vamos a hacer el Infernal? Vamos a intentar molestar al Kassadin. Tampoco me va a tirar, obviamente, eh. Y debería ser gratis. He gastado el Smythe en ralentizar a Kaisa, así que no lo tengo. Tengo que tener cuidadito con eso. No parece estar guardeado. Pero si Pantheon viene, cuidadito, ¿no? Ahora está dependiendo a Mita, así que dudo que se mueva. Pero muy buena partida estamos haciendo, la verdad. Segundo dragón, minuto 12. Perfecto. Y a ver. A este me lo puedo hacer. Si me lo encuentro de cara. La cosa es que el Pyke puede subir. Ha dado toda la vuelta, de verdad, Kassadin. Se olía que le estaba esperando. Parece ser que sí. Sale su red. Va a venir al red, por supuesto, Pantheon. Esto es muy arriesgado. En plan, lo más seguro es irse a base y ya está. Pero Pantheon ahora mismo está por Picuchillos. Está por aquí, ¿vale? Va a aparecer en breve, yo creo. Ok. Está haciendo tiempo para ir a bot también, de paso. Me extraña mucho que no haya venido, ¿eh? Y no estaba guardado ni nada. Ok. Vale, vamos a ir por ahí. Esto entiendo que está guardado. No sé hasta qué punto me han visto. Pero están súper con miedo todos. Me han tenido que ver por algún lado, ¿eh? Ah, bueno, por aquí a lo mejor. A lo mejor por ahí me han visto, ¿eh? La verdad. Oh, vale. Plasión, no me lo esperaba. Nada. Le he dicho, ¿eh? Que era muy arriesgado. En plan, debería haberme ido hace mucho, mucho tiempo. Además, se perdió bastante tiempo sin hacer nada. Y se ha llegado el shutdown. Para ahí. Bueno. Ni Kaisa ni el otro. Mira, me ha dado una asistencia, de paso. Me sirve. Algo he hecho. Pero he trolleado un poco bastante ahí, ¿eh? Vale, botas, ¿cuáles nos vamos a hacer? Probablemente son 4 AD, ¿eh? El que me da más miedo es el Kasahin, pero son 4 AD. Así que das de armadura. Creo que va a ser la mejor opción. Luego, si el Kasahin llega al late, nivel 16. Y nos empieza a reventar a todos. Un Malmortius, por ejemplo, puede estar bien. Ya sabéis que la primera parte, ¿no? Sobre maleficios. Nos da resistencia mágica más al escudito. Así que probablemente si se nos va ese Kasahin, que no podemos hacer mucho. Lo intentaremos. Lo bueno es que Jon es un campeón que para mí no está muy balanceado actualmente. Y da igual lo mal que vayas, que luego vas a acabar metiendo mucho, ¿no? Así que tampoco me importa mucho. A ver si se lleva 20 kills. A lo mejor sí que me importaría. Se la ha hecho que flipas, ¿eh? Me he quedado flipando. Pensaba que la había tirado, pero no. Vale, ha muerto la bot lane. Se ha llevado otra aquí el Kasahin. Vamos a ver si está su jungla de aquí. Sí. Esto es bastante bueno para nosotros, ¿eh? Porque el Panteón está por bot. De hecho, le va a entrar al mid. Tiene que irse para Topeljone. Vale, bien hecho. Me quiero meter aquí dentro, que no me vean, por favor. No me han visto, ¿eh? Alguien me va a pasar por aquí. Vale. Yo voy a por este. ¡Oh, falla la ulti el Pipe! Me flasheo. Nice. No sé para qué ha tirado ulti el Jone, pero... Bueno, está bien. Eh, perfecto. Lo hemos hecho ahí bien. Hemos hecho focus al... Al Kasahin, que creo que era como el importante, ¿no? El Pipe 1. Al fin y al cabo, tampoco va muy bien. 1-3. Ahora, antes 1-2. Así que bien, ha fallado la ulti. Encima no parece muy bueno. O simplemente, pues, se ha equivocado en esta. Pero bien, vamos a hacernos el segundo Heraldo. En cuanto a objetivos neutrales, estamos a tope. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. El siguiente Dragon sale en 1-1.5. Y me lo intentaré hacer, por supuesto, también. Es Greta de montaña, la verdad que no me ha llamado mucho la atención. Pero como siempre digo, mejor tenerla tú que el enemigo, ¿no? Aunque no te llame mucho. Vale. Pues tal vez viene para que el Kasahino nos haga one shot, también te digo. Vale, vamos a tener la segunda evolución. En breves, si os digo, la verdad, creo que a lo mejor me hago los resets. En plan, mejorarme la E para que cada vez que nos llevamos una kill, pues, tengamos el salto de nuevo. Y creo que puede ser divertido. Y dado el score que llevamos, creo que se puede hacer bastante bien, ¿no? Los resets normalmente yo creo que es mejor hacerselos cuando vasos súper bien, como ahora. O cuando tienen campeones súper... Con muy poca vida, ¿no? En plan, un Veigar, una... Kai'Sa, bueno, Kai'Sa más o menos. Una Hanna. Este tipo de campeones que puedes entrar a hacerle one shot de rápido, ¿no? Si vas mal o son tanques, no lo recomiendo tanto, ¿no? Porque vas a saltar dentro y vas a tardar mucho en matarlos, si no te vas a salir la cuenta. Vale, nos vamos a hacer este por aquí también. Y ahora sería cuestión de hacer alguna cazada. También te digo... Que voy a intentar guardar aquí sin morirme. ¿Será posible que hasta ahí no estén top? Guau, amigo. Estás muerto. Has tirado la E para el peor sitio posible. Oh, tiene flash. Se salva entonces. Ojalá me pille con la Gu para morirse. No creo que la haga, ¿no? Está el Pantheon y me está bajando el otro, ¿eh? Estoy bastante muerto, siendo sinceros. Voy a hacer tiempo. A ver, está... Dame la entierta. Me la ha tirado medio los minions, bro. No puedo pillarla. Me la ha tirado medio los minions, tío. He intentado hacer el zoom para pillarla, pero... Me la ha tirado en un sitio un poco... Un poco malo. Se ha llevado la kill el de este. Es muy malo esto, ¿eh? Es muy malo que se haya llevado la kill el caza ahí en el shutdown. Ha gastado flash este... Mala jugada en general. Por mi culpa, ¿eh? Hay que admitir, ¿no? Debería haberme simplemente... ido. Vamos a intentar ir al dragón. Creo que vamos a llegar sin muchos problemas. Bueno. Si lo inician ya... No sé yo, ¿eh? Tiene TP, ¿eh? Poppy le falta nada para el TP. Voy a intentar llegar, ¿eh? Vamos a intentar llegar. ¿Cuánto le falta? 11 segunditos. Vale. Sacamos aún un nivelito a ese Pantheon. Así que no vamos más del todo. Tengo el reset, pero tampoco hay que colarse, ¿no? Me puedo suicidar. No. Le meto la cúpula aquí, creo. Ahí está. Tengo el heraldo yo todavía, ¿eh? Vale. Se llevaron el primer dragón ellos. Bueno. Una pena, ¿no? A ver si se me tira. Si se me tira, está muerto. No creo que lo haga, obviamente, pero... Ok. ¿Tiramos esto? A ver si viene Thresh. Yo creo que podemos petar a Torrethes sin muchos problemas, siendo sincero. Oh. No tiene sal... Ha fallado. ¿La torreta va a caer? Sí. Vale, ya está bien, yo creo. Yo me iría. Ya hemos abierto mid. Vamos a ver si ese guardia fuera aquí. Nos vamos a hacer el gangrejito que acaba de salir. Ok. No vamos mal, para nada. Uh, aquí había alguien, ¿eh? Pues me la estoy jugando mucho, ¿eh? Ahí estamos. ¿Va a entrar el popio o no? Bueno. Bueno. Mi mid player... Vale, lo están haciendo muy bien ellos. Ok, está bien, está bien. Nuestro equipo ha hecho cositas interesantes, la verdad. Vale, vamos a por esto, vamos a por esto. Vamos a hacer un pedazo en la de top, que es el red en 47 segundos, más o menos. Poppy no sé hasta qué punto se lo hace. Yo creo que no, ¿eh? Mejor que se salga ahí, efectivamente. Vale. Intentamos por aquí. Los reds, la verdad, que no los estamos utilizando mucho desde que... Desde que me los he subido. Creo que no se ha llevado una kill en los últimos 3 minutos. Ni hemos participado mucho, al fin y al cabo. ¿Ha tirado ulti, no, el panteón? ¿O no? Sí. ¿Salud? Sí. Ah, ¿lo quiere Senna? Ok. Se lo iba a dejar, pero bueno. He metido una Q. De hecho, 100. De hecho, sabía que probablemente me lo iba a llevar, no, os lo voy a negar. Lo quería porque le faltan 70 de euro para el Rapid Fire Cannon. No pasa nada, ¿no? Te esperas 15 segundos. No me debería haber visto este. Vale. Este le tengo un poco de miedo porque no me sé sus habilidades del todo. En plan, no sé los cooldowns, mejor dicho. Y no me parece normal que me haga esto, la verdad. Yendo negativo. Interesante el daño que tiene yendo tan mal, ¿no? Ok. Está por aquí el Pyke. Vamos a simplemente hacerle a hacer el Red, supongo. Pero ok. No luchar con Viego. Me ha quedado claro. Vamos a intentar yo por ahí. No me van a ver. Puede que estén ahí, ¿eh? No lo sé. Este va que es una tontería, que flipas. Vamos a simplemente ir para mí, supongo. Necesito hacer cazadas, ¿eh? Pero no hay muchos wards por el mapa. Claro, es que esto, como esté guardado, estoy muerto ya otra vez. Bueno, me van a jugar, ¿a qué no? Estaban los lobos. Vale, perfecto. Está el Pyke por ahí. Está guardado todo esto, ¿eh? Ha muerto un bot el Yone. ¿Podemos hacernos esto? Hay dos en bot. Y uno está muerto, aparte. Solo está Pyke por aquí y con mucho Viego, ¿no? Creo que podemos, ¿no? No sé qué hace Viego. En plan, no creo que se haga cuatro. Está en mid. Así que debería ser nuestro. Ok, perfecto. Buena call por nuestra parte. Sale nueve el Yone. Bueno, da igual. Se queda sin un Nashor. Que no se hubiese muerto. No, no, pero no podríamos perder tanto tiempo. Y además mi equipo probablemente lo hubiese matado. Dándole vasos cost. Vale. Y vale. Vámonos para base. Esto ya es un poquito mejor. Tenemos que luchar ese dragón. A ver si podemos. A ver si es posible. Eso por esto. Se ven hasta en top por alguna razón. Pero bueno, Kai'Sa también. Así que no pasa nada. Voy a jugar con el Thresh, ¿eh? Me parece bastante bueno. Al Viego yo no me atrevo, ¿eh? No, no, no. Está bien, está bien. No hace falta suicidarse. De hecho, Pantone está en nuestra jugula de bond. No sé si la habéis visto. Vaya. No tengo Smite todavía. Me han empezado, pero yo no tengo Smite. Oh, buenísima esta. Oh, la plantita. Vale. Y para nosotros. Yo me hago el dragón. Vosotros chasead si queréis. Perfecto. Ha muerto el top. Bueno, ha sido un 1 por 2. Ah, está bien. Perfecto. Nos falta un dragón para el alma solo. El K-Sain es 14 ya. Cuidadito con ello. Porque al 16 sí que vamos a empezar a tener problemas, de verdad. Y deberíamos vaquearnos. No sé hasta qué punto esto estaba guardado. Ahí me han visto venir aquí. Así que me voy a ir moviendo por si acaso. Vale, perfecto. Y esto es Kha'Zix, ¿no? Haces una cazada al minuto 20 y matas al carry de básico QW como mucho, ¿no? Como me gusta Kha'Zix, ¿no? Este va a necesitar apoyo porque se va a quedar. Este se va a quedar a petar la torreta y en verdad debería empezar a irse para atrás. Y se tira para adelante otra vez, tío. No sé por qué estoy con él en plan... Es una troleada estar aquí. En plan, estoy diciendo que va a morir por estar aquí y yo sigo. No, es que... Me tendría que haber ido. Estaba clarísimo que estaba haciendo overextend. Estaba clarísimo. Tiene mucha vida el panteón, ¿eh? Está el Pyke por ahí. Faltan 200 para lo que quiero. Puede que alguien pase por aquí para matar a Senna. Puede ser Kha'Zix, de hecho. Puede subir por aquí ahora. Me va a esperar un poquito, ¿eh? Vale, me va a seguir pusheando bot. Nos dejamos para el top. Con el Jomu vamos bastante veloz. De hecho, podemos petar esto. Claro, claro, claro. Nosotros los dos petamos esto. Kha'Zix nos ha movido y yo tengo un Nashor. Hay dos o tres en top. Nos han dejado esto abierto. Ahora Kha'Zix sí que va a venir, así que un pelín más de cuidado. Pero me sirve, ¿eh? Ha muerto el Zeresh, pero mirad esto. No me matas. No me matas. Bueno, a mi compa creo que sí que lo he matado, ¿eh? De hecho, me van a matar también. No hay picuchillos para smitear. No tiene mucho mano a él, ¿eh? No tiene mano para tirar ultra ulti, pero... Me va a seguir persiguiendo. Estoy full vida. Nada más, Tony, hago con el ítem. No me acordaba de eso. Debería haberme ido. No sé por qué lo he querido luchar. Fua, mete lo suyo, ¿eh? Lleva 9 kills, lleva 9 kills. La misma que yo. Le falta un nivel para ser bastante imbatable. Es imbatable. Ok. En dos minutos salen los objetivos clave. Acabo de subir al 16. Aquí empieza otra partida. Aquí empieza la partida de... O hacemos una cazada y hacemos Nash o algo así. O tendremos un problema pronto. Vale, Senna quiere el reto, ok. Se lo dejo, va bien. Sin problemas. No estaría mal que yo me llevase los buffos. Porque al fin y al cabo voy a empezar a perder el nivel. De hecho, a lo mejor ya soy más o menos así. Somos los 2-14. Le saco un pelín de farm aún. Pero sí, estamos empezando a dejar los buffos. Así que nos empezaremos a quedar un poco por detrás. Dudo que él le dé el buffo a Kai'Sa 1-6. Se está en bot, pero supongo que tiene TP, ¿eh? Senna quiere farmear. Si dejamos que farmeen ellos, vamos a tener un problema bastante grande. Le faltan 200... Bueno, 112 para la sanguinaria. A mí me gustaría hacer cazadas, si os soy sincero. Está en muy mal sitio el Thresh, ¿eh? Yo estoy en peor sitio. Pero por mil veces, ¿eh? Vale. He hecho una cazada buena, yo creo. Vale, está Diego ahí. Así que está bien. No sé de qué se queja realmente. Me está flameando a mí la... La Kai'Sa. A mí y a Thresh. Porque no estoy con ella. No debería hacer split push en bot contra un Kasain, siendo sinceros. Me ha estoneado. Por eso no quería enterar. Por eso no quería enterar. Se dan hacia el Nashor y el dragón, ¿eh? Puede ser. Tienen que vaquear al fin y al cabo. Pero está mal, ¿eh? Está mal esto. No sé por qué flamea esta, la verdad. Estaba solo en bot, pero es posible que te vaya a matar el Kasain, la verdad. Es complicado esto. A ver, es que son mucho AD. Son muy AD. El gran problema sigue siendo Kasain, ¿no? Vale, esto es muy importante. Creo que me voy a tener que hacer la primera parte del malmortiguos. Al menos la primera parte. Vale, sale el dragón. Probablemente se lo hagan. No tienen al jungla tampoco, pero... Bueno, son dos vivos ahí dentro ya. Yo sigo muerto. No voy a estar ahí. A no ser que Senna haga la heroica. Lo dudo bastante. Pantheon tira ulti para llegar. Vale, se va a hacer al Pyke probablemente. Está bien. No nos hacemos el alma todavía. Bueno, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Ha flashado Pantheon, ¿no? Sí. Vale, ahora la cuestión sería hacerse el Nashor. De hecho, lo podríamos forzar. En plan, hay dos... Claro, claro, claro. Estoy con Kaisa en esta. O sea, con... O sea, hay dos muertos. Kassadin tiene TP por eso, ¿eh? Míralo. La tiraba ahí, ¿no? Si me entra, a mí me destruye de una. Necesito que alguien me proteja o que no le deje entrar a él una de dos. Ah, yo lo pararía, creo. Vale, TP de Poppy. Vale, yo voy a ir por Kaisa, ¿vale? Kaisa va a pasar por aquí. Kaisa va a pasar por aquí. Vale, ya está. Ok, ahora es free de esto. No tengo Smile, pero Pantheon tampoco está vivo. Ok, hemos hecho una buena cazada. Sabía que Kaisa iba a pasar por ahí. Y de última evolución, la W creo que puede estar bien. Oh, esa ha sido buena, por mi parte. Ok, otra para nosotros. Y otra para Yone. Ok, nice. Pues podríamos intentar forzar bastante. Poppy está en top en vez de venir aquí a acabar. No sé muy bien porque... Tiene que splitear top ahora. Pero bueno, sin más. A lo mejor dura un poco más de lo que quería. Ok, nice. Y a esta la puedo matar y salir. Muy justito, ¿vale? Ok, está bien. Vamos a acabar la partida. 14-4-7. Espero que os haya gustado. Bastante buena, yo creo. Si os ha gustado, dejaréis un buen like. Suscribiros para más gameplays. Con vuestros personajes favoritos en la jungla. Y ahí debes encontrar otras líneas. Y poquito más, gente. De hecho, like, suscribiros. Y nos vemos muy prontito con más. Chao, chao.